El consejero de Sanidad ha reconocido que Ceuta se encuentra inmersa en una curva ascendente. Están en estudio 26 casos más y unas 500 personas están en aislamiento. Javier Guerrero reconoce que el perfil del afectado en Ceuta no es de playa o de ocio nocturno, sino el que viene de vacaciones. Es más, reconoce que tienen localizadas a tres personas que pese a saber que estaban infectados viajaron a Ceuta. No se descarta tomar medidas contra ellos. También existe la incoherencia y la irresponsabilidad de muchísimos ciudadanos que pueden volver aquí siendo sintomáticos. La irresponsabilidad de algunos ciudadanos que se han hecho PCR fuera, que tenían conocimiento de que pudieran ser positivos y han venido con todo el riesgo que ellos entrañaban. Ceuta cuenta ahora con 10 rastreadores. Esta cifra se va a incrementar gracias a los estudiantes de cuarto de enfermería que va a aportar la Universidad de Granada y gracias a los rastreadores que la ciudad ha pedido a defensa. La mayoría se van a destinar al ámbito educativo. Nunca podemos decir que habrá un riesgo cero. Eso es imposible. No podemos decir que habrá un riesgo cero. Gracias.